buenas tardes de la sombra vaya día feo que hace hoy de calina un día asqueroso dicho a la madre que venga a ayudarme que vamos a meterle a la caña hasta arriba que ya hay muy poca comida para que me ayude aquí mirad que día más feo mira como se ve allí a lo lejos de la sierra un calinazo un calor calor que hace que hará más de 30 grados que verano más feo pues aquí estoy con las abejas hoy he echado las borregas dorpes por primera vez al campo vamos a ver cómo se porta regular si no ya verás vamos a ir a ese lado no a este vamos a ir para acá por ahí para arriba para que me la están echando para acá digo esta no me han enterado vamos coli el lobo aquí no sirve aquí había fallado vivo ahí abajo aquí me he buscado un garrote porque la madre no me ha traído callar pero más bien gordillo pesa sal vete aquí que ingresar ope te preocupes pregi Custillas, hoy están asustadas, como no sabe lo que es el campo, venga aquí, déjala. A ver, vamos a irnos a dar la lata, aquí. No te asustes, que no te grabo. Es para que le va a picar el móvil, a la María. ¡Eh! Venga aquí. Y que fuera... Se etiquetó, la avispa naranja esa, a ver su araña. Venga atrás, ¡eh! Venga allí. Muy bien. Vamos a meter y ya van a enfocar, pues ya vamos a ver. Vente. Ya os digo, hay poca comidilla. Está largando el verano. Ya estamos en otoño, dicen, pues esto es verano, puro verano. Más de 30 grados, vaya día feo. ¡Pss, pss, pss! ¡Pss, pss, pss! ¡Pss, pss! ¡Pss, pss! Ahora las meteremos aquí, miren las hojas, las hojas come hojas de álamo. Ya a estas alturas del año, cualquier cosa les viene bien. Todavía tarde la ver hierba. Ni bellota, ni malo de bellota. Con la feca que hay, pues apenas hay, y las que hay muy pequeñillas, muy menudillas. Las cabras ya saben buscar de la vida. ¡Chist, tiquito! ¡Chist! Y a las cabras como se empinan, es que ya les gusta el ramoneo. Mírala. Pues una cabra se empina, dobla una rama y le da de comer a otras cuantas. Y hasta las ovejas se aprovechan. Una le da de comer a otras. Mira que ahora está chuchando, la oveja está comiendo por allí. Si no, no alcanzaría. Porque las ovejas no suelen empinar. Pss, 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 pss. Vamos. Aquí no habrá setas. ¿Y qué hay setas? Bajar agua. En esas patillas de chupo. Viejas. Salen setas. A veces cuando hay humedad, porque humedad que no hay ahora. Nace una seta blanca de álamo. La agrosiva de ajerita. Pss, pss, pss. Bueno, vamos al libo y a ver. Tate quieto. Pss, pss. 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 Pero mira, aquí llevo tiempo que no entro. Yo sé que aquí había un careillo. Pss. Pss, pss. Y la vamos a enfocar a la caña esta arriba. Hoy, esta tarde. mirad mucho más tardía turbio, esto viene de Sáhara es un orgo en suspensión pero claro, aquí viene la mar y me ayuda mucho, porque así no tengo que estar pendiente de acá al lado de los olivos, mandando a los perros en la otra que cada vez que partan, partan unas por las otras para otro, la caña aquí en medio es un lío le voy a dar un palo a la lechugueta esto es una lechugueta esto le gusta a las cabras mucho, pero la verdad esto no es grande, como no lleno llega le doy un palo y cuando partan por ahí ahora come, a la vuelta para atrás mirad como come la hoja del cerezo como si, si voy a dar un palo a la lechuga mantequilla mantequilla la oveja mantequilla vamos para adelante que no se puede cuidar que se enganchan a los olivos vamos a dar vamos a dar estos para arriba Si no, ponme los farrios que os va Juli, Briggi, ven aquí Venga atrás, vamos Briggi Briggi Atrás, Briggi, venga allí Juli Briggi Atrás Briggi, vamos Te quedaron entretenidas ahí comiendo, ven aquí Venga atrás, Briggi Ya vimos todas las otras allí en el lugar Briggi 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 B Briggi 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 ¡Ajú! ¡Víjate! 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 ¡Vá a la marica! ¡Víjate! ¡Víjate! Venga, venga ahí, vétale ahí, venga ahí, venga ahí, venga ahí, venga ahí, papi, dale pa' que haya, para la torea aquí la bella, venga, ven aquí, venga ahí, sí, vale, 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 uh, qué calor, madre mía, sí, ahora espero que se tranquilicen un poco, siempre a la llegada de los careos, aquí tengo más vídeos, pero ya de solo no los puedo meter, porque ya que se comen los olivos, ya, pues este olivo está bien, tiene las aceitunas bien, y esto no se riega ni nada, esto es un sitio aquí más bien, más fresco, ven, 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 ven aquí, ven que te, bueno, están bien los grandes los chicos, los chicos están regular, los chicos sí tienen fe, ay, mire aquí, déjamela a querer venir aquí, como aquí ya no está otra vez, esto lo conocen, pero hoy no las veo, no los permito que me vengan aquí, porque hoy ya sí van a comer las olivos, venga, rica, anda con ella, ya os digo que si les pueden meter, pero ahora no, no los tanto seca, me van a comer las olivas. Ven aquí, eh, huele ahí, rica, rica, ven a la, ee, gos, hasta que no la manden todo de la vuelta para atrás, mira la negrilla, la dos primeras, negrilla, anda con ella. anda con ella, muerdele venga, muerdele muerdele a la negra, venga venga, hombre, anda con ella venga, vale uy, uy si parece que ha salido el maricón, con una cara mala polla ven aquí eh que no ve bueno, ya está aquí yo que no quiero acordar me llevo ya once minutos y medio ven, ya espero los doce a ver que pasa carrilla bueno venid para acá hoy vas a trabajar, vuelta aquí, vuelta allí venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga atrás, venga ahí venga con ella mira, aquí viene la dorpa bueno, cuento por dentro, venga empieza usted te queso mantok venga, un microfile, aquí en el mismo venga venga arriba, venga diga, punto delante, venga ahí venga ahí, hagan ella Vale, vale, muy bien, perrilla buena, muy bien, 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 vale, vale, ya estaban parando un poco, oscala, llegad, en la ansia viva, en la ansia, brilli, otra vez, cole, venga, 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 vaya que se estén perdiendo ahí una comida, venga, 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 vale, vente, vente, vale, ven aquí, bien, perrilla, tiene que haber trío de agua, tantas, hablas y tantas voces los perros, que la boca es ceca, y que hay, hay que buscar la sombra, te he puesto la sombra del olivo, te quieto, y ahora que hay, y el calor que hay, vente, ahí está el dor, pero ya no le da rabillo, ya han muerto los bichos, ahí está, mira lo que se ve, que está ahí de culo, ya ha dejado la descansada, es el cintibulla que tendría que tener es el comiéndole ahí por dentro, hay que ver, te digo, hay muchos gusanos ahora en el tiempo de verano bueno, pues ya está los doyos, voy a seguir aquí a pegar mi granadete hay que echar aquí la tarde, venga, vamos a la escucha, sombra ¡Gracias!